Bueno, 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 mirad lo que acabo de encontrar buscando el driver de la Sound Blaster, el CD de la Sound Blaster Live con el Wave Studio y es que es precisamente lo que quería, quería conseguir el CD porque en el CD viene el Wave Studio y el Wave Studio era, y el Wave Studio es con el programa de la Sound Blaster Live. Que yo empecé a hacer mis primeros pinitos en la edición musical. Así que vamos a grabarlo en el CD grabable con todos los drives de nuestro PC Retro y vamos a instalarlo a nuestro PC Retro. Venga, vamos para allá. Así que vamos a instalarlo al PC Retro. Venga, vamos allá. Bueno, para instalar esto, pues como siempre, lo vamos a hacer con un poco de música. Vale, vamos a buscar algún disco del año 98, pues es que el año 98 ya os digo que ya os puso la otra vez el más, digamos, el que más destacó aquel año que fue el Blanco y Negro Mix 5. Y bueno, tenemos el tenis aquí, pero vamos a hacer una cosa y vamos a hacerlo con el Blanco y Negro Mix 1. ¿Por qué? Pues porque este disco cumple 30 años, ¿vale? Salió en el verano de 1994 y para celebrar su 30 aniversario, pues vamos a instalar el Wave Studio con el Blanco y Negro Mix. Venga, vamos allá. Bueno, pues... Vamos a empezar. Como siempre, cambiamos los altavoces. Mixes Marca Ang me presenta... ¿Cuánto? Blanco. En ha agro. Mix. 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 En la pista más sonido. Que, 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 que... Vamos a saco. Fácil. ¡Suscríbete! Bueno, pues como veis, pues ya, más o menos, ya tiene forma, ¿vale? Ya tiene forma. He conseguido arreglar el problema de la DLL. Al final el problema de la DLL era que el driver de NVIDIA no era correcto para este Windows. Entonces al final he conseguido un driver correcto para este Windows y como veis, ya le he colocado aquí también. ¿Veis? Mi marquita, ¿vale? Para que también pues la tenga. Y esta es una de las cosas por la que instalé Windows 98, y es porque, primera edición, y es porque la segunda edición tiene un fallo. Y pone Windows 98 y pone 2022. En vez de poner ahí 1998, como estáis viendo, que pone Windows 98 4 del 10 en 1998, en el Windows 98, segunda edición, hay un fallo que pone 2, 2, 2, 2, ¿vale? Ese es el fallo. Y esa es otra marca que yo tengo en todos mis ordenadores. Como veis, pues este que es el ordenador mío, pues de trabajo, el principal, pues como veis, pues también tiene esa pequeña marquita con la versión de Windows que a mí siempre me gusta poner. ¿Veis? Y aquí, que es también mi ordenador pequeñito, este que tengo aquí, pues, ¿veis? También tengo puesta la marca de la versión. Aquí tenemos el CD, ¿vale? Y vamos a instalarle, pues, el Y-Studio. Venga, ¡vamos para allá! Aquí, al explorador de Windows. Aquí. Ahí está. Ya lo tenemos aquí. ¿Veis? Que también está personalizado con mis colores, pero el caso curioso es que estos colores los tenía yo en el Windows XP. O sea, en el Windows XP tenía yo estos colores, con lo cual, fijaros, la compatibilidad que había entre Windows XP y Windows 98. Era, la verdad es que había mucho, mucho, mucha compatibilidad, puesto que el, digamos, el tipo de color este, pues, pues lo tenía yo en Windows 98. En Windows XP, perdón. El Windows aquí tenemos, ¿ves? Sound Blaster 5.1. Y aquí vamos a instalar ahora el Sound Blaster Install. Y aquí vamos a instalar, el, tiene que estar por aquí. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El CT Room. Aquí está. ¿Vale? Por eso, fijaros, por ejemplo, la compatibilidad que había con Windows XP. Es Windows 98 y este tema, que veis, lo tenía yo instalado en Windows XP. Bueno, vamos a ver, aquí vamos a instalar el Way Studio, por supuesto, los MIDI, los Creative Micro Center. En fin, vamos a instalarlo todo, porque total, ¿vale? Manual en línea, todo. Este es el más importante, el Way Studio. Es que con este empecé yo, esto es una pasada, porque con este empecé yo. Los altavoces. Así que en línea vamos a darle. ¡Oh, qué bonito el panel, tío! ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Oh, qué bonito el panel, tío! We all live under the same sun, we all walk under the same moon, yeah. Then why, then why can't we live as one? We all live under the same sun, yeah. Aquí tenemos este panel. registra el tipo de archivo vale esto vamos a quitarlo porque esto era para que te leyera el los archivos y prefiero que me lo lea salvo el ac3 si porque prefiero pillarlo con prefiero pillarlo con el reproductor de windows y bueno que os parece que os parece que os parece este tema de windows gusta o lo veis muy 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 estragmótico este es el que yo tenía siempre lo tenía guardado de hecho lo tengo guardado en un disquete y cada vez que reseteaba windows xp se lo ponía esto para el acrobar reales y vamos a instalarlo aquí en la acrobar real bueno pues como veis mira aquí ya tenemos el play center tenemos el windows media player bueno se está celando todavía ahí está si vamos a reiniciar veréis como ahora ya no aparece veréis como ahora ya no aparece el error de la dlll porque ya no lo logré solucionar veis el tambor de windows otra tanta 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 entonces veis que ya no aparece el fallo de las dele sido que ya simplemente pues directamente ya aparece la de esto de creative que salió al principio la de esto de registro que le decimos que no esto lo vamos a borrar y nos vamos a quedar con esto y aquí tiene que estar vamos para aquí nos vamos a los programas de creative y aquí está aquí está el wey estudio hostia tío con esto empecé yo con esto empecé yo con esto empezaron mis pinitos en la música y mis pinitos en los montajes hostia hostia vamos a sacar el icono de aquí sí 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 vamos a sacar el icono aquí que guapo que guapo que guapo vamos a ver creative aquí y le vamos a dar crear acceso directo y habrá creado un acceso directo aquí está pero esto lo vamos a sacar aquí ahí está y ya lo tenemos aquí que chulo que chulo que chulo bueno 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 espérate espérate a ver si era el gesto de ratón perfecto pues ya está y vamos a ver que se podía hacer con esto vamos a ver que se podía hacer con esto vamos a ver si me traigo aquí el móvil y vamos a grabar a ver si podemos grabar bueno y qué podemos hacer con el con esta editorial y bueno pues fijaros por ejemplo vamos a ver si podemos grabar algo vamos a grabar algo vamos a grabar algo vamos a grabar algo booga 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 chakabooga booga 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 a faqo booga booga gotta fuck from you girl but i don't need no cure i just see you're victim if i can be sure oh 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 all the good when we're all alone keep it up girl yeah you turn me on aaaah wow, músico del guapo de los 90 tío, vamos a grabar y bueno, ya hemos grabado, fijaros, os quiero enseñar una cosa, fijaros en la interfaz del programa del WAI Studio y ahora os enseñaré la interfaz del programa que suelo utilizar mucho habitualmente, que es el Sound For, y comparar, y vais a ver por qué mi configuración del Sound For está así, y entonces os contaré, descubriréis también un pequeño, digamos, un pequeño secreto mío, y es que yo empecé con el WAI Studio, entonces pues para mí el WAI Studio, pues como veis, pues sigue, me gusta tenerlo siempre presente, o casi siempre presente, aunque sea en la actualidad. Bueno, ¿y qué podemos hacer con este editor? Bueno, pues es un editor bastante básico, venía gratuito con la Sound Blaster, cuando te comprabas la Sound Blaster, venía con el CD de instalación, y pues mira, pues yo empecé con este editor, y bueno, como veis es muy básico, cortar, pegar, lo típico de siempre, revertir, pues si quieres hacer un reverso, y luego aquí pues tenemos lo de siempre, pues insertar silencios, quitar silencio, invertir, normalizar, balancear de izquierda a derecha y balancear de derecha a izquierda, desvanecer, eco, intensificar, intercambiar canales por si quieres cambiar los canales, el derecho por el izquierdo y el izquierdo por el derecho, invertir la forma de onda, por si quieres hacer una, con invertir la forma de onda se podía hacer bastantes cosas, porque podías, si pones una onda invertida con otra, se pueden anular ciertas frecuencias y se pueden hacer algunas cositas, silenciar, variación de fase, que es una manera muy temprana de eliminar, digamos, la voz, o de eliminar voces, o de eliminar las voces y dejar la base limpia y el volumen, entonces vamos a normalizar, vale, para que veáis, y mira, pues ha normalizado. Es curioso que lleva el contador de abajo, que pone restante, eso no lo recordaba, pero casi todo lo recordaba. Bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues edición básica, por ejemplo, podemos poner un fade out al final, que lo pone aquí, por ejemplo, desvanecer, y podemos hacer un fade out al final, entonces le damos el porcentaje, por ejemplo, de fade out, y le damos a aceptar, y nos hace un fade out al final. ¿Veis? ¿Qué más se puede hacer? Pues bueno, pues tenemos, ya os digo, invertir, por ejemplo, que es invertir la señal para que se escuche al revés, que es aquí en tareas, invertir, por ejemplo, vamos a invertir el final, ¿ves? Ambos canales, sí, porque podías invertir solo uno, entonces, fijaros. ¿Veis? Se pueden hacer efectos guapos, se pueden hacer algunos efectos así básicos, muy básicos, y no está nada mal, o sea que la verdad que está bastante bien, ya os digo, es un editor, para venir gratuito con la Sound Blaster, podría hacer bastantes cosas, podemos hacer, por ejemplo, un eco, al final, o al principio, o en mitad de la canción, donde queramos, no es un editor multipista, es únicamente una pista, pero, por ejemplo, vamos a meter un eco, ¿vale? Todo esto, pues ya digamos, lo puedes... Fijaros, ¿ve? El eco que hace, habéis fijado el eco que hace, está bastante bien, es un editor que para la época, pues está bastante bien, se podían hacer bastantes cosas, ¿qué más tenemos? Tenemos el silenciar, pues si queremos silenciar el final, por ejemplo, de golpe, lo queremos cortar, pues le damos a silenciar, ¿veis? Entonces vemos que se silencia los dos canales si queremos, o uno solo. ¿Qué más? Bueno, pues ya os digo, tampoco se podía, tampoco era, tampoco era, hombre, no se pueden hacer lo de lo que tenemos hoy en día, pero sí se podía hacer una edición, si te gustaba la, si eres aficionado y tal, y en su época, como yo, y te gustaba hacer cosillas y tal, pues te podías entretener aquí un ratito, y aquí hacías cosas, por ejemplo, invertir forma de onda, como he dicho, eso servía, pues lo que pasa es que eso, para eso necesitarías un editor multipista, tipo tracker o mobile tracker, que es lo que había antes, que lo que hacía es que superponías una pista encima de otra, una estaba invertida, entonces podías hacer también ciertas cosas, podías sacar ciertos efectos de una, de otra, en fin, ya se, o sea, necesitaba otro programa para combinarlo, porque solo, por si solo no podías hacerlo. Bueno, inversión de fase, que como ya os he comentado, la inversión de fase era una forma primitiva de sacar la voz y tener solamente la instrumental, por si quería, por si querías poner una voz encima o algo, o sea, una cosa balancea el balance, por ejemplo, balanceas de un lado a otro, balanceas los canales, para que haya un paneado, va haciendo un paneado de canales, de un canal a otro, empieza con el canal derecho y acaba en el que empieza el canabés, va haciendo un paneado de canales, entonces, si le das, pues va haciendo un paneado de canales. ¡Veis! el balance el balance de al contrario veis aquí está el contrario en fin os digo una cosa muy sencilla varias cosas más silenciar ya hemos hablado variación de fase volumen por si querías subirle más volumen podría subirle los volúmenes independientes a cada canal o sea una cosa bastante bastante bien para salir del paso bastante apañadas en aquella época si te gustaba todo el tema este de la edición de audio y bueno se puede guardar pero solamente puede grabar solamente puede guardar en pcm es decir en el archivo web porque porque no tengo instalado lo sea para para hacer eso habría que para hacer eso habría que instalar codecs de codec de descodificación y compresión algún parte esto que había de la época algún caza little pack y está entonces necesitarías instalarlo para poder para poder guardar en mp3 porque porque no se puede nativamente no tiene windows 98 no tiene nativamente para guardar en mp3 sino que necesitaba de codec aparte vamos a guardar esto aquí veis le damos le ponemos prueba 1 vale prueba 1 y aquí la tenemos vale nos vamos aquí cerramos el editor veis entonces aquí nos vamos a la carpeta esta que hemos creado y aquí está el archivo guardado si podías hacer por ejemplo una edición muy básica de coger vamos a grabar por ejemplo ya que tenemos aquí conectado vamos a grabar por ejemplo otra canción vale que tengo conectada y un móvil vamos a con él vamos a grabar otra canción por ejemplo y vamos a ver si podemos hacer por ejemplo alguna alguna mezcla así un poco al buleo dentro dentro de mi siento que te necesito perdóname si nunca te demostré mi amor yo te siento 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 Vamos a normalizar esta, por ejemplo Vale, y ahora vamos a meterla aquí A ver si puedo hacerlo Vale, vamos a meterla aquí, la marca Aquí Aquí, eso es, vale, vamos a poner la marca esta aquí, vale, perfecto La otra marca la vamos a quitar, a partir de aquí Vamos a cortar Vale A partir de aquí vamos a cortar Y ahora vamos a abrir hasta el final Hasta donde está la marca Vale Exacto Y ahora vamos a abrir el que hemos grabado antes Ahí que está Ahí está Abrimos, vale Y ahora este Aquí Vamos a ver si podemos hacer una cosita sin alvoleo Vale Vale, ahora vamos a ver si puedo coger esto Y le damos a Seleccionar todo Ahí estamos Le damos a copiar Que va aquí Eso es copiar Ahora cerramos este Vale Abrimos este que teníamos antes Y le decimos A ver Pegar y mezclar Ambos canales, ambos canales A ver que pasa ¿Veis? Como se ha mezclado Se ha hecho una cosita ahí ¿Veis? A ver, espérate Vamos a poner esto aquí Casi puedo seleccionarlo entero Vale, ya esto es el zoom ¿No? Vale Tójaros lo que ha hecho, ¿no? ¿Lo habéis visto, no? Pero lo que yo quería hacer no era eso. Lo que yo quería hacer era... Que ha unido el principio de una canción con el final de la otra. El principio de Jin con el final de Please Don't Go de Double You. Y ahora justo en el punto donde se unen las dos canciones aplicaríamos un desvanecer y se quedaría así. ¿Veis? Aunque no era multipista pues bueno podías mezclar varias canciones y cogías el punto se podía hacer al corte o podías hacerlo con... Puedes hacerlo al corte o podías hacerlo con Fight In Fight Out Fight In de una y Fight Out de otra. es lo que tenía, no tenía más, no podía dar más. pero bueno pero bueno estaba bien podías hacer cositas interesantes y así empecé yo y así pues los primeros montajes del coche fantástico pues se hicieron con este editor. o sea se hicieron con este editor y el... y el... los que veis por ahí por la web de... de... los que veis por ahí por el emule pues los hice así. ¿Veis? y aquí lo tenemos tú podías guardarlo por ejemplo podías guardarlo perfectamente como ya está guardado y aquí lo tenemos mira, vea aquí tenemos la prueba que hemos hecho. ¿Veis? pues con esto hemos hecho lo que os hacía y ya os digo solamente podías grabar solamente podías guardar en... en PCM solamente podías grabar en PCM porque veis por ejemplo si vamos vamos a grabar otra vez veis por ejemplo vamos a hacer otra prueba de grabación ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Veis? solamente te da por ejemplo ahora si le das aquí le damos otra vez a lo mismo vale normalizar por ejemplo ahí está ¿Veis? tenéis aquí la canción grabada pues solamente te permite guardarla en WAV ¿Veis? en PCM que sería el WAV ¿Por qué? porque Windows no traía Windows 98 no traía nativamente para guardar en MP3 para eso tenías que instalar un códec tener en cuenta que el MP3 nace en el 98 nace en 1998 o sea que aquí el MP3 estaba digamos en pañales todavía entonces pues solamente te daba la opción de grabar en PCM ¿Vale? es la única opción que te daba grabar en PCM porque no podía grabar en MP3 grabarlo solamente en PCM y y ya está ¿Veis? y ya está y entonces solamente te permitía grabarlo en PCM pues nada este ha sido otra parte de la parte digamos que es la parte 2.5 la instalación del Sound Blaster 2.5 porque cuando encontré el CD pues sí quería instalar el Way Studio de hecho busqué el CD a conciencia para poder instalar el Way Studio porque como os digo el Way Studio pues ha sido parte de mi vida o sea yo empecé con el Way Studio y con el Way Studio pues empecé a hacer cositas y bueno y ya os digo y poco a poco pues fui además yo lo tenía siempre instalado por eso que el Way Studio siempre lo tenía yo instalado lo tuve en Windows 98 lo tuve a lo primero en Windows XP hasta que ya pues lo dejaron de de hacer luego me lo estuve con el Qledi que también lo tengo por ahí el Qledi el antiguo Adobe Audition ¿vale? para los que tengáis Adobe Audition pues el antiguo Adobe Audition es el Qledi que también lo tuve también lo tengo por ahí y luego ya Soundform y ahora ya pues utilizo Soundform Aizotop Audition en fin porque cada uno te da una cosa que no te da el otro y con cada uno se puede hacer mejor una cosa que otra pero bueno en fin con el Way Studio empecé yo y entonces pues os lo quería mostrar porque pues eso pues ha sido ha formado parte de mi vida también junto con Windows 98 y este bueno pues otra parte más ¿vale? esta sería la parte 2.5 como he dicho de la instalación de Sound Blaster y ya pues habrá más habrá más ya ahora si tienen un poco de más tiempo pues ya habrá más a ver si instalaréis Hardlight para que veáis Hardlight lo mismo y tal los Winamp en fin y un par de cositas más para que veáis pues la de cosa que se podía hacer con Windows 98 un saludo nos vemos chao 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 Gracias.